Lo único que me hace falta Es tener encima mío tus totitos Mami, tú no eres droga Pero como la droga me traje loquito Yo sé que quieres conmigo También quiero contigo Si tú te me pegás no comemos el fugitivo Esto no va a haber testigo Nadie se va a enterar de lo que vamos a hacer Nadie se va a enterar de lo que vamos a hacer Ella culona como Cardi Mayor que yo me dice baby En la cama es una Barbie llenita ranta trendy No la quieren pero está pa' mí Baby dime si tú quieres que yo te pase a buscar Con mi dinero yo te voy a llegar un Benz Eh, 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 eh Nadie se va a enterar de lo que vamos a hacer Quiere el agarre y le dé Me pide fuego pa' prender Fuma y no para de toser Cuando habla de Philly no es de Philly pa' té Ella es mi nena Facebook y yo sube el NL Le gustan los Kinky y Natty Parece tranqui Fuma creepy en Bluntie Fuma creepy en Bluntie No es el taco de Nike No es el taco de Nike Todas la quieren porque es exclusivo Baby, dime si tú quieres que yo te pase a buscar Que te pase a buscar No, mi negro yo te voy a dejar un beso Baila con tu amiga Yo sé que quieres conmigo Yo sé que quieres conmigo También quiero contigo Si tú te me pegas nos comemos en fugitivo Nos comemos en fugitivo Y te vamos a ver testigo Nadie se va a enterar de lo que vamos a hacer De lo que vamos a hacer Nadie se va a enterar de lo que vamos a hacer De lo que vamos a hacer Eh, eh, eh Cero cinco, ven Cero ocho, cero, cero Ya tú sabes La pared de los menores Dímelo, Johnny Se van a enterar de lo que vamos a hacer ¡Si, ya te va a enterar de lo que vamos a hacer! ¡Si, ya te va a enterar de lo que vamos a hacer! Gracias.